¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Teman-teman, kita habis nonton pembukaan Las Mas Kleta panas banget, akhirnya kita masuk ke bar disini untuk minum teman-teman ya Matilde sama Mara Luisa, semuanya semua ada disini Hola ¿Es directo? No, yo no Que si no 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 y además había que quedarse de alta o sea, podía hacer había para hacer, pero en ordenador también tenía que ir de ordenador, las media de alta no se que yo Ok, teman-teman udah selesai ok sekarang kita keluar ok 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 ya y y yo he 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 eighth está trabajando lalán en cuanto a paso gracias a chiudo para mudamos char slippage vale 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 Jalan-jalan rame sekali. Kita masih di acara festival, Matilde lagi main kembang api sama papanya, sama Fernando. Terus habis ini nanti kita mau lihat koya troll di community kita di nggak jauh dari sini. Dan meralui saya sama keluarga mau makan di rumah, tapi kita mau ke koya, ke base camp tempat biasa kita ngumpul. Oke teman-teman, sekarang kita habis sama keluarga. Sekarang saatnya kita bertemu sama teman-teman di base camp-nya kita. Yuk kita jalan ke sana sekarang. Jalan-jalan rame sekali. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!